Estar borracho o somnoliento favorecería la creatividad. Dos experimentos revelaron que, 1, cierto grado de alcohol en la sangre, 0,075, eleva la capacidad de resolver problemas creativos hasta un 30% y 2, el insomnio tiene el mismo efecto. La razón sería que estas circunstancias reducen la concentración y promueven el divague por caminos alternativos, como los que toman algunas palabras, por ejemplo, 3, la palabra júbilo, que, sin saber cómo, en algún momento se jubiló. Camarero, más creatividad.